El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien gobernó este país entre 2009 y 2014, se encuentra aprecio en Miami desde el 12 de junio de 2017, luego de emitirse una orden de detención del Departamento de Justicia de Estados Unidos como respuesta a la petición del gobierno panameño. Martinelli es investigado por supuesto espionaje e interceptación telefónica de más de 150 personas durante su mandato. En El Salvador, el exmandatario Elías Antonio Saka fue detenido el 30 de octubre de 2016 por orden administrativa de la Fiscalía General de ese país centroamericano por los delitos de peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero presuntamente cometidos durante el periodo en el que fungió como presidente, es decir, entre 2004 y 2009. En el caso se encuentra además involucrado su exsecretario privado de la presidencia, Elmer Chavez Laix, quien se entregó voluntariamente, sobre quien pesa la principal sospecha de movimientos bancarios ilícitos provenientes de fondos públicos en beneficio de los exfuncionarios. El 17 de enero, Elías Antonio Saka se convirtió en el primer expresidente en ser enviado a un centro penal en El Salvador, señalado por desviar más de 298 millones de dólares de fondos de casa presidencial a cuentas personales. El también salvadoreño Mauricio Funes se convirtió el 28 de noviembre de 2017 en el primer presidente de El Salvador condenado por enriquecimiento ilícito por la cantidad de más de 419 mil dólares. Además, se le ordenó al exmandatario asilado en Nicaragua de septiembre de 2016 devolver al estado salvadoreño 206 mil dólares y a su hijo Diego Roberto Funes 212 mil dólares. Funes Cartagena y su hijo quedaron inhabilitados para ocupar un cargo público por los próximos 10 años. En Guatemala, Otto Pérez Molina, presidente de ese país entre 2012 y 2015, fue detenido en septiembre de 2015 luego de perder su inmunidad y renunciar al cargo de presidente, y se encuentra en prisión preventiva y procesado por los delitos de cohecho pasivo en el caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita. Pérez Molina comandaba la estructura identificada como la línea, conformada por altos jefes de la superintendencia de la Administración Tributaria SAT de Aduanas, Empresarios y Particulares, que fue desarticulada en abril de 2015. Según el juez del caso, el exmandatario era culpable de la participación junto a su vicepresidenta Roxana Valdetti de los delitos de la defraudación aduanera, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Por último, en Guatemala, el expresidente Álvaro Colón fue arrestado el 13 de febrero de este año acusado de participar en un caso de corrupción conocido como el transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza en ese país centroamericano. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, realizaron 14 allanamientos en residencias de exministros, incluyendo la Casa de Colón, quien fue trasladado a Torre de Tribunales tras ser capturado en la zona 14.